La jornada de vacunación contra la COVID-19 en Tuxtepec, Oaxaca, empezó esta mañana de martes 30 de marzo por la mañana, en 14 puntos de la ciudad, mientras que ciudadanos hicieron largas filas desde un día antes para recibir la tan esperada dosis. Después de tantos meses llegó la vacuna contra el COVID a los adultos mayores, aunque inició con diversas inconformidades, entre ellos por la falta de información. Los adultos mayores llegaron desde ayer lunes por la noche a uno de los puestos de vacunación, ubicado en la Escuela Secundaria Federal José Vasconcelos, donde son más de 40 colonias. Muchos de ellos mostraron su inconformidad debido a que los responsables de bienestar y el gobierno federal informaron los horarios completos pocas horas antes del inicio de la vacunación, cosa que causó confusión entre algunos ciudadanos, ya que acudían cuando aún no les tocaba. Por otro lado, en la colonia Nueva Era se guardó la sana distancia, contaron con todos los protocolos y se veían en orden. En Papaloapan también se guardó la sana distancia y ahí solo hubo ciudadanos de cuatro comunidades. Aquí faltó comunicación. Hay señores que vienen solos y que no han desayunado. Que tomen conciencia también las personas que están allá adentro. Si ya estamos aquí, ¿qué les cuesta? Expresó que no nos toca vacunar a la colonia Lázaro Cárdenas, ni a la del centro, ni a la Santa Fe. ¿Desde qué hora se llegó usted a...? Aquí estamos desde las ocho de la noche. ¿Desde las ocho de la noche? Sí, estamos aquí haciendo guardia para que nos toque la vacuna, que por derecho nos toca. Por eso estamos aquí firmes y si no nos atienden esta gente, toda esta gente que ves aquí haciendo cola va a tomar la oficina. Ayer que fui a Bienestar, nadie daba respuesta y para acabar pusieron unas letras que apuradamente y les veía con una lupa, expresó una abuelita. Ahora resulta que anoche vi que ya estaban dando reportes, pero puso en una letrita chiquitita con ganas de que no se viera. Eso no estaba bien, todo ese misterio que había de montones de gente. Si yo vi cuando bajaron la mercancía, muy poca. Reportó para el Piñero Periodismo y Debate, Carla Esteba.